En directo desde Murcia, centésimo octagésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro del AVE, el paso por el centro de la ciudad del corredor del Mediterráneo, de una pasarela que están construyendo sobre una acequia y padeciendo la represión. Esta mañana, policías con sus fusiles en las vías, pero Murcia no se detiene, Murcia continúa, esto hay que compartirlo, 184 días, aquí tenemos a Ana, grande siempre Ana. Si toco el carinete, bailes, caballos, gente, si toco el violín, el senador es de aquí, si toco el tambor, con velas a batón, yo te lamento, Muratón, yo te lamento, Muratón. Yo te lamento, Muratón, yo te lamento, Muratón. Yo te lamento, Muratón, Muratón. Luego, cuando va, si esta noche vuelve lo mismo, me pongo a grabar este aviso. Ok. Para las manifestaciones... ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Muro al no! 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 Para pedir la dimisión del delegado del gobierno! ¡Muro al no! Hay gente de Antena 3. de A3 Media a ver que cuentan yo os muestro lo que hay yo no me hago responsable de lo que muestren o digan otros yo os muestro aquí lo que hay y aquí lo que hay es 185 días seguidos de protestas en Murcia en una ciudad que esta mañana amaneció con policías armados con subfusiles esa es la realidad en Murcia 185 noches consecutivas 185 aquí tenemos a Isa una gran luchadora Ana Jiménez y su banqueta se puede hacer activismo con una banqueta se puede ella lo ha demostrado y lo sigue demostrando parando obras impresionante siempre aquí en esta plaza de soterramiento lo de la tele hoy estos dos chicos cámara y reportero ¿te molestamos? dime ¿te molesto? no, 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 sin problemas aquí lo tenemos son los dos el cámara y el reportero que aquí se llama Raúl creo recordar aquí tenemos el making of sí, está aquí Andrés desde detrás mía Andrés aquí decía Andrés que no iba a venir mirad ¿por dónde va a pasar Andrés? un gran luchador si pone en la pasarela ¿por dónde va a luchar? ¿por dónde va a pasar Andrés? ¿por dónde? impresionante una noche más en Murcia desde luego ánimo hay que tener pero hay que tener algo más que ánimo aquí hay que tener algo más que ánimo para aguantar tantísimos días ya se está acercando el buen tiempo se está acercando el buen tiempo pero se ha pasado mucho frío se han pasado momentos muy malos muy malos que eso lo sabe quien ha estado aquí el frío en Murcia es terrible porque es un elor que cala en el cuerpo y se ha pasado muy 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 malo resistiré 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 Ana hablándole claro a las cámaras como siempre bueno como siempre una cantidad inmensa mariola madre mía por aquí sale poco pero hay que salir más que eres una de las caras que no doyos muy bien en cámara anda que no con esas gafas mariposas que me llevas anda que no sí sí además está hecha una artistaza está hecha una artistaza una buena escritora sí 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 un día nos tienes que contar cuando haya menos jaleo por aquí grande mariola y ahí tenemos a Toñi García los vecinos cantando como siempre luchando protestando que no quieren muro son 185 días ya veremos a ver qué sale de esta entrevista está Ana explicándole al reportero el vídeo sobre el lucho día cuando fue zarandeada por policías sí sí Raúl todos los días 180 tantos días no que tú estás en directo todos los días todos los días ¿es lo que es el local o qué? ¿eh? ¿el canal local o qué es? no todos los días madre mía resistiremos resistiremos decirle un tío grande dice coronado me preguntaba Raúl si era el canal local me dice Raúl para que veáis que hasta en los medios hay ingenuidad ¿eh? el medio local no viene aquí ni en broma va a venir aquí mira vamos a contarle la anécdota a los Joaquines ¿me ayudáis con la cámara? ¿me ayudáis con la cámara? vente para acá vente ahí vamos a ver que se nos vea a los tres Joaquín Joaquín ¿sí? ¿ahí? venga Joaquín ¿qué tal? 185 días me preguntaba Raúl el reportero periodista de Antena 3 que si era el canal local digo yo que hasta los medios aún queda ingenuidad ¿eh? el medio local aquí no viene nadie Joaquín de los medios locales no le interesa nuestro nuestro problema esta mañana yo he tenido ocasión de en la rueda de prensa eso ha hecho alguna alusión a lo que es la libertad de expresión y como de alguna manera los medios están colaborando también a a esta degradación de los derechos ciudadanos que se está produciendo aquí porque en el derecho de expresión quien mejor lo tiene son los gobernantes quien tiene acceso a un micrófono de una emisora de televisión o de una emisora de radio o a una al director de un periódico son antes los gobernantes que los gobernados y a veces los gobernados lo tienen muy difícil y yo lo digo esto sin inconveniente de agradecer a los medios de discusión de Murcia porque es cierto que nos han dado cancha y han sido portavoz desde nuestro problema eso lo tenemos que reconocer y yo públicamente lo he manifestado y le he agradecido su disponibilidad pero llega un momento en que los temas están quemados mediáticamente hablando y ya no les interesa y independientemente de que existan presiones también en los medios para que no incidan en un problema que les es molesto porque esto este es un problema muy molesto para el gobierno regional y municipal que se está viendo claramente como se le escapa de las manos y los ciudadanos le diríamos abiertamente que no están defendiendo nuestros gobernantes a nosotros que somos sus gobernadores nos tienen absolutamente olvidados y nuestros intereses están ausentes en su escala de valores aquí la llegada del ave en superficie es un absoluto atropello no es concebible esa terquedad y ese empeño en hacer las cosas mal cuando es algo que va a beneficiar exclusivamente a una élite social y en beneficio de esa élite social se va a causar un daño enorme a toda la ciudad articularmente a los barrios del sur pero a toda la ciudad porque con la llegada en superficie podríamos dejar aparcado el proyecto de su terreno muy bien Joaquín pues esto al final es algo histórico que ha sido y está siendo contado por la gente fotografiado por la gente pintado por la gente escrito por la gente cantado por la gente y vivido por los más valientes de Murcia que se atreven a estar aquí cada noche el delegado del gobierno decía ayer que ya está arco ya está cansado de nosotros y además dice que la policía tiene que reaccionar a agresiones nuestras tú estás siendo testigo y estás difundiendo qué agresiones tenemos aquí contra la policía en el truco ninguna la policía ahora mismo hay alusiones a ella pero no como fuerzas de orden público ellos no han venido aquí por iniciativa propia es una decisión del delegado del gobierno que está haciéndole un flaco favor está haciendo un flaco favor a las fuerzas de orden público porque está está colaborando a su a su mala imagen a su mala imagen y a su degradación social como fuerzas de represión más que fuerzas de orden que es el papel que Francisco Bernabé le está adjudicando porque qué sentido tiene que esta mañana a las 8 de la mañana estuvieran con la metralleta en mano o su fusil no sé cuál es la definición pero me da igual un arma de ataque al paso en el horario de paso de los niños al instituto como si fueran delincuentes cómo se puede entender cómo se puede entender eso y el delegado del gobierno dice que es que estamos en el nivel 4 de alerta social y que eso es una medida que se va a repetir y por qué se implanta aquí y no se implanta por ejemplo en la plaza de la Fuensanta en la puerta de un centro comercial o de la universidad aquí exclusivamente pues eso no se puede entender los ciudadanos no lo podemos entender y tenemos que decir a Francisco Bernabé que está manipulando que no está diciendo verdad que está falseando la situación en favor suyo y está haciendo un uso partidista de una institución como es las fuerzas de orden público en beneficio de su partido exclusivamente y en este caso en beneficio de una empresa privada que es Aldesa que es quien está construyendo esta pasarela que los ciudadanos no admiten Joaquín te decía que la cara de muchos menores esta mañana al pasar acompañado de su padre y su madre y ver a un policía armado yo he visto la cara de algunos de algunos niños de algunas niñas de asombro y de estupefacto totalmente es que eso impone impone muchísimo porque yo he sido maestro y hemos tenido buena relación con la policía con la policía local sobre todo que nos ayuda en la entrada y salida de los colegios hemos colaborado a perder el miedo a la policía como fuerza de orden y como una institución necesaria en una sociedad moderna pero esto está degradando esa imagen que nosotros hemos en algún momento hemos colaborado a dar de lo que es una fuerza de orden de una sociedad democrática pero aquí es están colaborando a un abuso de poder no de la policía ojo sino de quien la administra que en este caso es el delegado del gobierno y Joaquín para los que nos estén viendo por primera vez que sepa que durante la noche vieja aquí no había policía y se estaban celebrando las campanadas aquí en las mismas vías sobre las mismas vías los menores estaban tirando petardos cosa que cualquier día si lo haces te detienen vilmente fue una noche festiva una noche de paz de tranquilidad y no había policía es decir que se demostró como no es necesaria una presencia policial y mucho menos armada de esa manera como esta mañana están para otra cosa pero no están para establecer un orden público aquí no están para eso pero es que además sobre todo lo que no están es para prestar un servicio a una empresa privada hemos tenido comunicados de una agrupación agrupación de policía no llega a ser un sindicato pero me falla la memoria quiero ser fiel creo recordar que se llamaba agrupación agrupación alternativa de policías y aquellos hicieron un comunicado diciendo que estaban en absoluto desacuerdo con ejercer un papel de vigilante de obra de una empresa privada que era lo que estaban haciendo que ellos no habían sido formados para eso entonces y terminaba diciendo haciendo un llamamiento a que entre los gobiernos y los vecinos tuviera una negociación y se llegara a un entendimiento porque ellos su papel no era ser vigilantes de obra como en ese momento constataban que era el papel que se le había se le había rogado Así es Joaquín pues ya la siguiente convocatoria de no somos delitos a las 6 de la tarde el próximo sábado el sábado a las 6 de la tarde ante la delegación del gobierno por la mañana ese mismo día tendremos una concentración en defensa de las pensiones pero eso es otra cuestión eso es a las 12 de la mañana y por la tarde en contra de la limordaza aunque muchos de los que estamos aquí somos jubilados y estaremos en las dos en las dos movidas y por la noche en la pía estaría a las 3 gracias Joaquín gracias pues aquí seguimos 185 noches impresionante como está la plaza del soterramiento esto hay que compartirlo quien dice quien dice que la gente no lucha quien dice que la gente no lucha que no se vea no significa que no exista que no mires el mar no significa que los océanos dejen de existir nosotros por arriba el tren por abajo y aquí entre toda esta gente antes teníamos a Joaquín Contreras portavoz de la plataforma con los aterramiento y aquí tenemos aquí tenemos a Joaquín Sánchez Joaquín Escura portavoz de la plataforma afectado por la hipoteca Joaquín yo cada vez que te veo con la muleta tremendo con valeciente y todo Joaquín Sánchez portavoz de la plataforma afectado por la hipoteca que ofició aquí una misa de gallo porque todos los días nos vemos en las vías en la noche buena tremendo Joaquín que te parece estos 185 días y la respuesta que ha tenido el gobierno bueno me parece que ahí es los contrapuntos la dignidad de los barrios de la gente que sigue luchando hombres y mujeres porque no se construya este dichoso muro y esta pasarela que va a dividir y que va a destrozar muchas vidas y por otra parte la actitud de nuestros gobernantes desde la prepotencia la soberbia el embrucicimiento político y la falta de niveles éticos y morales lo de esta mañana lo de las metralletas pues me parece que era bueno ha sido un acto de chulesco de provocación de amedrental que demuestra la incapacidad y la falta de sensibilidad y de conciencia de gente que entiende la política desde el embrucicimiento le comentaba a Joaquín Contreras que la cara de los menores que estaban cruzando con sus familiares para ir al colegio y mirar así hacia arriba y ver a un policía firme armado con un subfusil era una cara de estupefacto y es una pena que se tengan que quedar con esa imagen siendo tan pequeños en lugar de que la lucha de sus familiares sirva para poder caminar sin muros si porque además ha sido en el momento que muchas madres y padres llevaban a sus hijos al colegio críos pequeños entonces claro la imagen de la metralladora la metralleta perdón su subfusil pues es inindante es de un nivel de idiotez no lo digo en sentido irónico ni imperativo es de gente que no tiene ningún sentido de la realidad tenemos un delegado de gobierno enfermizo que está en guerra consigo mismo y por tanto yo creo que incluso su propio partido debe estar bastante enfadado y preocupado porque están viendo a un hombre absolutamente ido sin ningún tipo de control ni límite y esa es la realidad y dijo aquí a la gente que nos está viendo que cada vez nos ven más personas y desde fuera de Murcia ¿qué mensaje le transmitirías a esas personas que no saben que Murcia lleva tantísimos días luchando? ¿qué le dirías? nos vemos todos los días en las vías todos los días aquí a la partida de las 8 y Joaquín un gran ejemplo se ha visto en situaciones peores porque un día tenemos que hablar con él sobre la situación de los desahucios en Murcia que lo que ha tenido que vivir son situaciones muy dramáticas muy dramáticas y que siguen sucediendo en Murcia y en el resto de España Joaquín yo por lo menos agradecerte que aún con todo hay días que yo digo me cuesta ir pero es que luego pienso en tantísima gente que me viene con dificultades y la muleta de Joaquín digo hay que ir hay que ir como sea hay que estar aquí con la gente y no solamente con estos barrios sino con la situación de Murcia donde se cierre lo que va a suponer el caos para Murcia entera bueno pues vamos a seguir luchando con mucha esperanza y con perseverancia y resistiendo muy bien Joaquín muy amable como siempre Joaquín bien pues Joaquín Sánchez es uno de de los rostros emblemáticos de esta ciudad de esta época si hablamos de buenas personas si hablamos de caraduras pues ya estamos hablando ya de otra gente de otra gente que no merecen ni ser nombrados fíjate lo que te digo no merecen ni ser nombrados lo que merecen ser nombrados mostrados reconocidos son todos estos seres que están aquí cada día cada día cada día en las vías todos los días en las vías estas personas sí que merecen un reconocimiento estas personas sí merecen reconocimiento y hay que recordar que hubo días por ejemplo que llovía recuerdo recientemente estaban toda la gente con paraguas y me acerqué a un policía a preguntarle fue muy amable me respondió ellos no llevaban ni paraguas ni chubasquero me dijeron que es que no tenían dotación de paraguas ni para chubasquero y estaban mojándose es decir que realmente no es que no le importen los vecinos es que a ciertas personas no le importan las personas sean lo que sean y las emplea si pueden emplearlas pues las emplea a sus intereses lo que pasa que claro los vecinos no tienen por qué obedecer no tienen por qué obedecer si le dicen que hagan algo que no es ético no tienen por qué luchando luchando cada día cada día aquí en las en las vías aquí Susana que también forma parte de los medios porque todos somos los medios fijaos aquí la cantidad de gente que hay me indica que la pasarela que la están construyendo de ahí que se haya plagado esto de policías para proteger esa obra que estáis viendo ahí que se ve detrás de esa valla amarilla pues para levantar toda esa pasarela en contra de toda una ciudadanía obligan a venir y a poner en contra de la defensa de la dignidad de los ciudadanos a tantísimos agentes ponen a los agentes contra las gentes y mientras estén construyendo la pasarela pues probablemente la presencia policial seguirá siendo masiva no sabemos si escandalosa como esta mañana porque bueno parece ser parece ser que lo que pretenden es que nos vayamos acostumbrando a imágenes para que cuando vengan otras mucho más duras pues ya no nos parezcan tan graves es ir poco a poco poco a poco es como si te vas metiendo en el agua de la playa que la notas fría pero bueno vas un picecico otro picecico la rodilla y poco a poco poco a poco hasta que sientes que el agua pues está bien ¿no? y aquí pues nos van convenciendo de que es normal que haya tanta presencia policial de que la policía vaya armada con sus fusibles son fusiles que vayan multando simplemente a una persona por decir vaya sin vergozonería esta mañana una mujer acompañada de su hija pues simplemente dijo al viento vaya sin vergozonería y ahí identificada y seguramente multada nos quieren callados con la cabeza agacha mirando abajo eso sí no pases con unos auriculares que a lo mejor también te multan ¿eh? claro o sea por mirar raro comer pipas por comer pipas y tirarla al suelo hoy en día ya nos multan es que esto es todo un desastre y lo de los fusiles es que hay gente que se moría de miedo que se moría de miedo ahí me han dicho mis hermanos que el crío que iban allá al colegio y se morían de miedo ¿cómo no vas a morirte de miedo? si ves a un hombre con un subfusil pasando por donde tú estás pasando es que eso da miedo es que eso da miedo es que la gente tiene miedo y es que aquí no hemos hecho nada y míranos y nos puedes ver todas las noches aquí y somos gente pacífica que lo único que hacemos aquí es gritar y apoyar esto porque vemos que es justo que lo necesitamos y esto es y así es como lo tratan así es como lo tratan no lo puede ser claro con la fotografía del policía así armado la conclusión que saca mucha gente es que si está ahí es por algo y si algo tiene que ser pues porque hay gente muy peligrosa claro, claro, claro no sé si piensan que estamos aquí bombardeando el tema o que estamos aquí intentando luchar con nadie y aquí no ha pasado absolutamente nada hay casos aislados que vamos que aquí la mayoría de gente el 99% de gente es todo el mundo pacífico y no hacemos nada malo y ellos nos meten miedo esa es la manera de meternos miedo y de asustar a la gente y es que es así y fíjate que eso lo hacen pese a que todo está grabado es decir si alguien tiene dudas de si la gente aquí es peligrosa o no hay 200 o 300 horas en Periscos es que se puede ver es que se puede de hecho ellos mismos llevan cámaras a veces las furgonetas de la policía llevan cámaras por si acaso y es que aquí no hacemos nada si es que aquí no hemos hecho nada malo nunca y esto es así esto es así he intentado callarnos intentado callarnos bailamos y cantamos bailamos eso y cantamos por eso estoy diciendo que yo no sé bailamos y cantamos donde nos ven la peligrosidad que tienen que ir así armados y comemos pipas y comemos pipas yo no quiero salir hasta mañana ha sido vergonzoso qué costumbre espérate que los niños tengan que ver ahí a la policía con armas bueno a mí me han puesto me han cogido el carnet en ti de esta mañana a las ocho y media lo digo para que lo oigáis por pasar solo para ir a Mesa Castillo nada más por ir a hacerme una resonancia en el pie tremendo lo estoy diciendo que me han pedido el carnet en ti de esta mañana solo por pasar a las ocho y media para hacerme una resonancia nada más esperemos que no si no aquí costa ya ha dicho y además se queda aquí grabado aquí Mari tú tienes tu cámara y tu micrófono cuando quieras como todo el mundo tú lo sabes yo diría que porque esta mañana cuando los policías se han puesto con las metralletas porque no han traído a los hijos de los gobernantes de los que están gobernando a que pasaran a ver el desfile que había porque los niños que han pasado al colegio me parece que esta mañana se han llevado un susto grande tenían cara de estupefacto más de uno han quedado malamente impresionados hombre claro críos de 7 6, 7 y 5 años que iban al colegio y se han quedado medio las criaturas a asustar de ver a los policías con las metralletas pero esto que es pero en que país vivimos en que país vivimos así es recuérdame tu nombre Mari Carmen Mari Carmen Susana yo con las Mari Carmen se me olvida Mari Carmen pero viene todos los días Mari Carmen todos los días todos los días todos los días ya se han pasado se han pasado me parece que hoy ya hoy ya se han terminado de 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 anoche mismo para poder pasar para acá nos dejaban de cuatro en cuatro de cinco en cinco personas digo pero bueno digo que estaban todos los policías los dos lados y le estaban a la gente de cuatro en cuatro de cinco en cinco digo pero que pasa si está el semáforo o sea que no hay semáforo rojo ni nada que se puede pasar como yo les diga de cuatro en cuatro de cinco en cinco como si fuésemos delincuentes yo no sé no sé lo que se piensa que somos los vecinos tanto decir que a los críos que no pueden ver cosas cosas fuertes y los padres no podemos ni reñirles porque 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 los tenemos encima enseguida los servicios sociales y y los críos que han visto esta mañana lo que han visto ¿quién ¿quién lo ¿quién protege a esos niños? ¿quién los protege? ¿quién los protege de lo que han visto esta mañana? el defensor del menor debería de tomar cartas en el asunto en este caso hombre por supuesto que sí bueno María Carmen pues esto puede ser que nos vayan acostumbrando poco a poco poco a poco a algo peor en vez de pasar de es lo que ellos ellos están logrando eso o sea ellos lo que quieren conseguir es que la gente se altere más de lo que ya estamos y es lo que pretenden que se arme lío porque para ellos les favorece pero 185 días y no se han morido en absoluto pero es que ya no solamente son estos 187 sino los 30 años que llevan luchando nuestros padres nuestros familiares para que esto se sosterren y en vez de sosterrar pues mira lo que nos están haciendo encerrarnos como si fuéramos aquí animales y mintiendo diciendo que se está haciendo el sosterramiento cuando todos sabemos que es mentira que oye que hoy mismo nuestro presidente de la comunidad nos ha dicho que no queremos que nos hagan que nos hagan sosterramiento que están luchando tantos años por el sosterramiento y que ahora no queremos los vecinos que hagan el sosterramiento eso es normal que lo diga un presidente de la comunidad mintiendo como dice en la radio vamos es indignante cada vez que lo lo grave lo grave es que sí es normal es la norma para ellos es lo grave los intereses los intereses que llevan todos ellos esos son los intereses pero el pueblo murciano se lo ha hecho bien claro 185 días pero no nos hacen ni cajo no les importamos a ellos la ciudadanía no les importa porque está claro que no les importamos ha quedado en evidencia eso y ha quedado totalmente en evidencia pero vamos está más claro que el agua que no les importamos algún niño esta noche algún niño esta noche no dormirá tranquilo te lo digo yo que tengo yo que tengo tres niños de 11 y de 7 años algún niño no dormirá tranquilo esta noche eso de verdad que lo digo que por lo menos uno de mis hijos ese vamos tiene pánico eso eso no lo puede ver un crío que vaya al colegio por la mañana y que vea a la policía con las metralletas en la 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 María Carmen estamos nosotros que somos gente de huerta sabemos que si siembra habas recoge habas entonces en en esta en estos años en los que la policía obligado evidentemente pero su presencia está asociada a vida de menores en los momentos que son expulsados de sus hogares con su familia y ven y se les queda grabado se les queda grabado esa imagen de como los policías uniformados expulsan a sus padres a sus abuelos y a ellos y a ellas de sus casas eso luego dentro de 20 30 años nos preguntaremos de cómo es posible que se haya perdido autoridad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se les haya perdido el respeto pero es que esta generación se les va a quedar eso grabado en el corazón cómo les convence de lo contrario pues aquí seguimos todas las noches todas las noches las vías estaba yo cerrando la puerta de mi casa y no me daba tiempo a poner la llave que mi hermano estaba así parado del lado y ahí solo decía vías 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 sí sí el marico está por aquí todos los días las vías pues aquí continuamos aquí tenemos la presencia policial los agentes están a un lado y las gentes aquí los vamos a ver a otro lado inmensa cantidad de gente ¿qué es lo que te voy? ¿ha visto mi nuevo lazo? mi nueva adquisición mira continuamos continuamos en este ciento ochenta y cinco días seguido de protestas en Murcia un vecino o ha tenido días mejores que ha tenido días mejores ¿de qué? ¿quién? Miguel que ha tenido días mejores ¿por qué? mira aquí tenemos un vecino Miguel la noche no quiero que me inspira esta mañana ¿eh? la noche no quiero ah ya bueno aquí tenemos un vecino Miguel que a las dos incluso diría que a las tres de la noche estaba grabando venga espérate espérate decía Miguel comentaba que anoche a las dos y a las tres de la noche estaba retransmitiendo todas las tropelías que estaban haciendo aquí la gran chapuza la gran chapuza del siglo que si estos no van a ser soterramiento no veas tú el pánico que hay por unos chapuceros que no veas eran incapaces de descargar dos vías de tren dos trozos de vía pues imagínate para hacer soterramiento la pasarela un miedo que no veas para que haga esta gente la obra cinco o seis oportunidades que yo escuchaba por el Facebook Live Paco a la cuarta Paco sí sí cinco por a la quinta a la quinta lo consiguieron descargar empezaron a las doce de la noche hasta las tres de la mañana los vecinos retransmitiendo en directo Susana la gente somos los medios la gente somos los medios mucho mérito muchas gracias Miguel muchas gracias por retransmitir en directo Miguel bueno aquí la gente que le echa sentido del humor seguimos ciento ciento ochenta y cinco días seguidos vamos a meternos en el meollo ahí con los viaquingos vamos a compartir esto esto hay que compartirlo esto merece la pena que se sepa que el pueblo de Murcia lleva ciento ochenta y cinco días seguidos de protesta toda la gente vamos aquí fijaos Ana resistiré resistiré la canción pues si la queréis cantar déjala un ratito resistiré juntos juntos con mis vecinos juntos con mis vecinos no pararé hasta que no nos pare ningún tren y aunque nos vendan que ya para el soterramiento no pararemos resistiré resistiré para seguir viviendo soportaré los años que le queden al PP pues tu traición le va a costar las elecciones resistiré resistiré Murcia 185 días seguidos resistiendo 185 días y 250.000 noches porque esto es una cosa se hace eterno se hace eterno 7 por 3,21 no llevamos 6 meses para 6 meses 185 perdemos las cuentas de los días que llevamos desde luego Juani vamos resistiré venga vamos vamos me dicen nacional y voy a van a pensar la gris a la gris a la gris de antes no bueno el camarero no hay más que es la gris por eso no pararemos hasta que no se pare ningún tren aunque nos vendan que se hará el soportamiento no pararemos mientras veamos que algún muro sigue el pie resistiré para seguir viviendo soportaré los años que le quedan a que le pues su región le va a costar las elecciones resistiré existiré existiré ¡Gracias por ver el video! 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 sistema. Y no nos vamos a callar. El político honesto sabe que no me refiero a él. Lo sabe. Fijo. Mira. Claro. Míralo. Quiere un parque en medio de la vía. Dile algo a la cámara. ¿Cómo se llama? Mandíbula. Mandíbula. Mandíbula quiere un tipicá en las vías. ¿De qué barrio es? Mandíbula. ¿De qué barrio es? ¿El perro? Sí, claro. Barrio más. Aquí el perro también tiene su barrio. Quiere tres o cuatro. Uno en cada sitio. Claro, claro. Depende de dónde le pille. ¿Sí o no? Claro, no va a ir al mismo sitio. Claro, no sé. Tiene que hacer el recorrido. Y se cae que no es verdad. Claro. Y luego... Hola, chuchis. Hola, guapo. Luego he echado una miradica por ahí. Y le burcas también. Seguro, seguro. Claro, mandíbula. Otra lucha voz. No tiene que volar. Venga. No tiene que volar. No lo deje poder usar los pisos. Tenéis que animar a la gente de vuestro barrio también. ¿Verdad? Que se anime. Dejarle un mensaje a la gente del barrio vuestro. A ver, vamos a situarnos. Venga. De barrio más. ¿Qué mensaje le diría? Que le afecta a todo el barrio. A toda esta parte suya está. ¿Qué quieras que te diga? Y si le da vergüenza venir porque sienten que van a estar aquí solitos y eso, ¿qué le diría? Que van a estar aquí solos. Sí, pues a ver. Una persona cuando va a un sitio nuevo, hay un montón de gente que no conoce, uno se puede sentir solo en la multitud. Hombre, según a lo que vaya, ¿me entiendes? Si llevas una cosa como esto, pues no estás solo. Todos vamos unidos. Todos unidos. Por la misma causa. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sin vergüenza. Sí, sí, desde luego. Todos unidos por la misma causa. Muy bien dicho. Pero yo lo que quiero son parques en medio de la vida para mi perro. Vuestros nombres, recordádmelo. Manolo. Manolo. María José. María José y Mandíbula. Ahí está. Pues esto tenemos aquí a la gente huertana luchadora, ¿eh? Luchadores. Y aquí viene, pues, quien diga que no puede venir porque tiene un nieto, una nieta, porque tiene un perrico, una persona dependiente. No sé, es decir, porque no tiene ganas, pues aquí es cuestión de tener una poquita voluntad. Y a veces ni eso. Se puede venir. Venga, Manolo. Se puede venir. Huelga en Murcia hasta Semana Santa, dicen por aquí. Buenas, Ricardo. Aquí cada día con más trastos. Cada día venimos para aportar una... para darle a la gente visibilidad, para darle visibilidad, porque la indiferencia es un tipo de violencia. Y la indiferencia mediática, la indiferencia mediática es violencia. Y eso también lo denunciamos. Porque esto que está haciendo aquí es un tipo que comenzó a venir con un teléfono enganchado a un palo. Ahora ya, pues, el palo ya es un monopié, porque ya son muchas horas, son muchos días. Y así comencé a venir, desde otro barrio, y nadie me hablaba. Nadie me hablaba, porque podía parecer un secreto, un espía, vete a saber. Y me lo decían a veces. Pero aquí hemos aprendido a confiar, hemos aprendido a ser solidarios, a escucharnos, a admirarnos, a saber que somos gente, un pueblo admirable, que hay de todo en todos sitios. Pero es que aquí, cuando ya compruebas que tus vecinos, que tus vecinas están viniendo constantemente a esta lucha, de forma incansable, pues, comienzas a admirarlos. Comienzas a admirarlos. ¿Y qué hay más bonito que el pueblo que admira al pueblo? Porque hasta hace nada, hasta que estaba el muro, pues, la gente estaba en su casa, dentro de otros muros, de esas cuatro paredes en las que uno se siente protegido, dejando a entrar por el televisor a gente que no dejaría entrar por la puerta de su casa, si golpeasen en la puerta, si golpeasen en la puerta, cabreándose, le hacían creer que sus vecinos, pues, porque votaban a otro partido, tenían otras ideas, o incluso que fuesen de otro partido político u otras creencias religiosas, pues, que eran gentuza, y teniendo cada vez, pues, una sensación de que la sociedad cada vez daba más asco, desarrollando cierta misantropía. Y aquí, en cambio, lo que estamos aprendiendo es justo lo contrario. Estamos desarrollando nuestra filantropía, nuestro amor por el ser humano. Aquí, abrazadico ahora a Rosa. Ha venido por aquí detrás. Rosa, ¿sí o no? Hemos aprendido. Te queremos, te queremos, Cecilio. Hemos aprendido mucho. Públicamente digo... A ver, a ver. Ahora después irá para allá. Bueno, pagar un vino. Yo creo que saben que no. Claro, claro, este es... Viaquingo, este Viaquingo sabe que me invita, porque así no... Pues aquí, Rosa. La noche animadita, Cecilio. ¿Eh? La noche animadita. Tremenda, ¿eh? Me ha encantado. Y además ha llegado tarde. ¿Qué? Ha sido un momento ahí tremendo. ¿Sí? Sí, cuando hemos cortado y la policía no sabía por dónde cortarnos el paso, ha sido fantástico. A mí me ha parecido... Me he venido arriba. No me agrabe. Pero, Rosa, también tienes tu espacio. Te digo lo que he sentido yo en ese momento, ¿vale? Sí, venga. Cuando hemos empezado a pasar constantemente los coches aquí, la policía no sabía por dónde. Si quitarnos a nosotros, quitar a los coches. Se ha visto súper agobiada. Y entonces hemos levantado todas las manos. Estas son nuestras armas. O sea, se han venido abajo. Te refieres, para que la gente se sitúe, te refieres a que aquí hay un paso de cebra, hay un paso de teatones, ¿lo veis? ¿Qué? ¿Qué? Tenemos derecho a pasar, ¿no? ¿Vale? Entonces, como tal, lo ejercemos, pasamos para otro y para otro. La policía, ante ese tumulto, ha venido y ha intentado dar paso y quitarnos a nosotros, pero no. Se ha visto muy liado, muy liado. Y entonces ya se han ido. Han dejado que los coches tiran marcha atrás y que se fuesen. Pero ha habido un momento en que yo, uaf, he venido arriba de una manera tremenda. Lo viví el otro día y es mágico. Mágico. Eso de ver, había una mujer mayor con una muleta pasando, sí, sí, pasando de un lado de la calle al otro, pero con una tranquilidad, una tranquilidad y luego otra vuelta para acá. Y una comasilla de ruedas. Y claro, la policía estaba que no sabías, no podía apartarlos, tampoco podía apartarlos, ¿no? Porque estaban pasando por un paso de peatones, ¿no? Está para eso. Exactamente. Y los coches pitando, y los coches intentando pasar, y nosotros cruzando y cruzando y cruzando. ¿Ves? Aprovesar. ¿Lo cruzan? ¿Lo vacío? ¿Ves? ¿Van a un paso de peatones? Claro, es que al final es triste, pero que hay que encontrar la ética en los vacíos legales. Exactamente. Porque lo legal no es justo. Exactamente. Y hay que buscar la ética y lo justo en el vacío legal. Exactamente. Y el vacío legal es que si la gente podemos pasar por un paso de cebra, ¿quién te dice a ti que no puedes pasar de uno para otro? ¿De uno para otro? Pues como estábamos pasando, hola, 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 oye, pasa. Y hemos estado pasando, ya nos hemos juntado todos aquí y ya nos hemos venido todos arriba. Esto ha sido fantástico, es decirle. Yo lo vivía ayer. Pasa que ha sido muy temprano. Sí, sí, sí. Ha sido muy temprano. No, pero hoy como venía Antena 3, porque claro, la gente estaba convocada un poquito antes. Y claro, ha sido un momento, vamos, para mí, yo, escucha, yo vengo de haberme manifestado esta tarde, nos estamos manifestando en la puerta del ayuntamiento, porque yo soy una trabajadora de ayuda a domicilio. Ajá. Quizás... Maricarme, se va a Maricarme. Adiós, Maricarme. Venga, hasta luego, Maricarme. Siempre quise decirlo. Claro que no sea el sitio de decirlo, pero quiero decir que termina de trabajar y me he ido a manifestarme allí. ¿Cómo que no sea el sitio de decirlo? Claro que sí. Porque me deben, tanto a mí como a mis compañeros, ocho meses de trabajo realizado para el ayuntamiento y que el señor alcalde no firma para que nos paguen. O sea, me estás diciendo que esta mañana, no, esta tarde... Yo termina de trabajar y me he ido a la puerta del ayuntamiento. Me he manifestado allí, he pitado, he saltado, ¿vale? Hasta las seis y media de la tarde o siete, que he venido a mi casa y he hecho lo justito para bajarme otra vez allí. Estamos manifestándonos porque no nos pagan ocho mensualidades que nos deben desde el año pasado. Estoy hablando con Rosa, que no quiere salir, pero si sale muy bien, sale muy maja. ¿Sale con maja? Que sí. Eso es porque tú me quieres mucho. No, si es por eso, yo te digo que sale en maja. Si es por eso, sale. Si es por otra cosa, pero es por eso. ¿No ves? Espérate. Que la gente te quiera ver. Que sí, que sí. A ver. Que no, que no. Que sí. Yo prefiero hablar. No, pero sale muy maja, te lo digo yo. Sí, sí. Y además hay que quitar un poquito de vergüenza para luchar. A ver, coméntale a la gente eso. Sí, sí, no, que estamos los martes y los jueves por la tarde, cuando terminamos nuestro trabajo, que unas terminamos a las cuatro, otras a las cinco, nos estamos manifestando en la fuerza del ayuntamiento para que nos paguen unas nóminas atrasadas, que hemos trabajado para el ayuntamiento a través de otra empresa privada, ¿vale? Pero realmente el juzgado ha dicho que el ayuntamiento nos debe de pagar a nosotros, porque hemos hecho un trabajo para el ayuntamiento. Entonces, estamos sin cobrar desde hace año y pico, esos ocho meses. Después lo cogió otra empresa, la concesión la cogió otra empresa y sí empezamos a cobrar. Pero esos ocho meses estamos ahí en juicios que han salido y demás. Entonces estamos protestando para que el señor alcalde firme y nos pague. Simplemente es algo que hemos trabajado. Yo, sin cobrar, me he ido a atender a mis señoras viejecitas, como las llamamos, ancianas, personas que no se pueden levantar de la cama, las tenemos que lavar, las tenemos que vestir. Y he hecho un trabajo realmente para asuntos sociales del ayuntamiento. Creo que merezco cobrarlo. Porque estamos los martes. Terribles. Y los jueves. ¿A qué hora? Por la tarde. Pues normalmente entre las cuatro y media a las cinco que es cuando terminamos de trabajar las trabajadoras, porque vamos a bajar el trabajo, lógicamente, para proteger. Pues eso también hay que retransmitirlo un día que se vea. Yo se lo diría a mi compañera. Hay que darle visibilidad. Sí, sí, sí. Se debería de ver, se debería de ver. Hoy esta tarde hemos estado allí y vamos a estar martes y jueves por la tarde, pero jueves santo vamos a estar por la mañana. Por ser fiesta vamos a estar por la mañana, que no trabajamos. Para reclamar nuestro derecho a cobrar un trabajo realizado. Escucha, no tenemos una nómina tremenda. No tenemos 3.000 euros de nómina. Cobramos 800 euros. Son nuestras cosas. Que durante ocho meses sale un dinero, ¿vale? Que debemos dinero, que tenemos hipotecas, que tenemos de todo. Es curioso que dinero para robar siempre hay, pero dinero para el bienestar social no hay. Además que yo me he informado y el juzgado ha empezado a decir que el ayuntamiento es, digamos, el pagador solidario, digamos. Que eso lo tiene que firmar. Que el dinero está, porque el dinero, el juzgado lo retuvo. Lo retuvo cuando la empresa que nos gestionaba a nosotros nos empezó a dejar de pagar. Le retuvieron el dinero. Pero entonces el dinero realmente lo tiene el ayuntamiento, ¿no? Y es nuestro. Estoy hablando de un año. Yo creo que merecemos cobrar ya, ¿no? De ahí está nuestra protesta. Y luego yo creo que también merece que personas como tú sigan estando en labores como esa. Además me encanta. De hecho, compañeras mías fueron a la huelga, que no las critico, que creo que vamos a cobrar precisamente porque ellas fueron a la huelga y el juzgado intervino en las cuentas del ayuntamiento, ¿vale? Pero yo nunca le dejé a mi anciano sin cubrir, sin ir a hacerle sus cosas todos los días. Y a decirle cómo estás, cariño, y hola, buenos días, hola, cielo. Me gusta mi trabajo. Es necesario hacer huelga. Lo que es triste es que te tengan que obligar a hacer huelga, a que lo padezcan luego también los pacientes que son atendidos en ayuda a domicilio. Exactamente. Y además, hay compañeras, hay alguna señora que me han dicho a mí, es que la chica que viene, viene con muy mala esa porque no cobra. Yo la entiendo. Digo, pues yo no la entiendo. Porque yo vengo a hacer mi trabajo porque amo mi trabajo. Sí, pero ahí te dice una cosa. Hay personas que, por ejemplo, pueden depender el alquiler, la hipoteca, del único sueldo que entra. Que lo entiendo. Pero esas personas no tienen la culpa. Esas personas que vamos a atender son personas autogenarias. En su mayoría hasta... Yo tengo una con 94 años que es que yo flipo con ella. Lo complicado es tener que ir a un sitio, no cobrar y dejarte tu rabia dentro para no pagarla. Que lo entiendo, que es complicado. Pero yo te digo que estas ocho meses y nadie, nadie, nadie de las que tengo, que tengo ocho, nueve o diez, puede decir que yo he tenido un mal gesto ni una mala cara. Y no critico a nadie. Ojo, que lo entiendo perfectamente. Porque no cobras y tienes que pagar. Que cada uno tenemos nuestros problemas. Pero, bueno, que hemos hecho nuestro trabajo, pero me merezco cobrar. Pero aquí la responsabilidad es de la empresa y del ayuntamiento. Ahora mismo la tiene el ayuntamiento, porque la empresa hizo una subpresión de pagos. Y el dinero lo tiene el ayuntamiento. Para mí, es el ayuntamiento. O sea que aquí, como siempre, ¿no? Los beneficios privados, las deudas públicas. Exactamente. Entonces, para mí, el dinero me lo debe ahora mismo el ayuntamiento. Y quiero que me lo pague. Entonces, protesto allí, después aquí. Ahora, a partir de esto, de salir yo aquí, a lo mejor ni me pagan allí y me multan aquí. No ganas para cobrar y a lo mejor ganas para pagar. Me van a poner multa. Madre mía. Es decir, Leo, esto va a ser ya una ruina. Bueno, pues Rosa, siempre que viene está así, ¿eh? Pero a mí es como la mierda, está sonriendo. No sé cómo lo hace. Siempre, siempre, siempre. Pero siempre, ¿eh? Aún súper cansada. Desde la mañana a las seis media que me levanté no me he sentado, ¿eh? No lo digo por decirlo. No, no, es así. Es igual. Y puedo seguir hasta las doce riéndome, sin problema. Aquí yo doy vueltas por un lado para otro y allá de si miro está Rosa riéndose. Es una cosa que también es importante, ¿eh? Que no nos roben la sonrisa. No, 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 que no, no. Por lo menos eso que no nos lo roben. Lo demás, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Rosa, pues me alegro de verte. Venga, a resistir. Cuídate, Rosa. Pues aquí seguimos, ¿eh? 185 días. 185 días seguidos. Luego, luego dicen que esta gente son terroristas. ¿Os parece que las personas que están aquí sean terroristas? A ver. Somos gente de paz. Vamos a ver. Somos gente de paz. Es obvio. Es obvio. 185 días seguidos. ¿Y todavía hay que contar eso? 185 días y hay que decir que aquí la gente es gente de paz. Igual es que quien no sabe lo que es la paz no puede verla. Lo mismo. Esta mañana he estado en el paso a nivel a las 8 de la mañana y he visto a los policías nacionales con los fusiles. He visto a niños pasando por el instituto y me ha parecido una vergüenza, una vergüenza. Cecilio, ha sido muy impactante ver cómo en los brazos de ese señor podía estar la vida de todos los que pasan. Porque es que tú no sabes lo que se le puede pasar a ese hombre por la cabeza. Se supone que es un profesional. Claro, todos somos profesionales. Pero no hay necesidad. No es una zona de alto riesgo. Es una zona donde pasan niños y adolescentes que van al instituto. Y me parece una acción policial desproporcionada para la situación. No estamos ni en un palacio de congresos, ni en una sala de exposiciones, ni en ningún sitio en el cual pueda haber un alto riesgo. Que no se ha producido ningún tipo de amenaza terrorista como para que se encuentre esa imagen menores. Que muchas veces, como comentaba antes una vecina, se procura proteger a los menores de imágenes violentas en televisión y luego resulta que llevan la violencia a su calle donde tienen que pasar para ir a la escuela. Y además, Cecilio, había una gran cantidad de policías exagerados a las 8 de la mañana. ¿Qué nos podemos esperar? No sé. Este delegado del gobierno desde luego está ejerciendo sus funciones de manera absolutista, de manera desproporcionada. Y cuando pasan estas cosas, supongo, a mí me da a entender que algo hay que ocultar. ¿Por qué no se está trabajando por el bien de los vecinos? Eso lo han comentado algunas personas en Twitter, de gente de fuera de Murcia, que decía... Y dice, mira, yo no soy de Murcia, pero, decía, pero tanta prisa para algo que lleva tanto tiempo, a saber qué tanto oculta. Sí. Y me pareció un tuit muy acertado, muy sensato y muy acertado. Sí. La verdad es que sí, algo hay que no... Los vecinos no alcanzamos a saber qué es, pero algo hay. He estado viendo imágenes, he estado viendo vídeos. Yo, sobre todo, me he quedado, hacen, con la cara de algunos niños estupefactos. Porque, claro, un niño tiene que mirar hacia arriba, ¿sabes? Es decir, la presencia de un policía que pueda medir un 80 o un 90, pues a cualquier persona le puede impactar. Pero a un niño, que mira un metro veinte o lo que pueda medir, y lo mira hacia arriba, y lo ve armado, la cara... Yo me he quedado con la cara de algunos. Y por empatía he sentido mucha frustración, ¿eh? Esta mañana ha sido duro. De ese momento tan terrible. Muy duro. Buenas noches, ya estoy. Pues aquí seguimos. La gente ya... Venga, Rosa, Fina, Finsdemà, esta mañana. La gente despidiéndose ya, pero eso sí, la presencia policial todavía inmensa. Y veremos a ver. Ayer, una vez que nos fuimos, siempre había un coche de policía detrás nuestro. Hasta que nos marchamos, y no nos explicábamos el por qué, ¿no? Las personas que estábamos ahí juntas. Y claro, la explicación era que iban a obrar por la noche. Iban a obrar por la noche. Estuvo retransmitiendo dos vecinos, y yo, pues compartiendo. En este caso era un Facebook Live. Si algún día tengo que venir, y estoy en condiciones de venir por la noche, se activará el Periscope. Por eso es importante, es importante que, si quieres seguir todas estas protestas, la última hora, pues sigas mi cuenta, la puedes dejar de seguir cuando quieras. Entonces, no, aquí no es, no te hago mensaje para que sigas, para nada. Es simplemente, quieres ver esto, quieres denunciarlo, pues sigue esta cuenta, porque cuando retransmite un vecino, yo lo comparto con todos los seguidores. Entonces, independientemente de quien retransmita, te llegará el aviso. Y esto nos puede pasar a cualquier hora, a cualquier hora. Ya últimamente, por la noche, está habiendo una presencia policial ingente para proteger las obras, para proteger las obras. Así que puede seguir esta cuenta. También hay momentos en los que nos han censurado, y hemos estado retransmitiendo desde Facebook Live o desde YouTube. Si no, igualmente, los vídeos acabarán subidos a diferentes plataformas, para que se sepa. Que se sepa que esto no es cuatro o cinco personas que protestan cuatro o cinco días. Son decenas de personas, cientos de personas otros días, miles de personas otros, decenas de miles otros, que están luchando ya 185 días seguidos. 185 días seguidos en la calle. Pero que estas protestas ya venían de antes, desde el 2012, todos los martes. Y ya casi 30 años de reivindicación. O sea, es decir, esto no es algo que haya nacido ni siquiera hace poco. Y por tanto, no es algo que haya nacido rápido y desaparezca rápido. Esto ha sido poco a poco, y veremos a ver cuándo acaba. Acabará cuando no haya muro. Pero fijaos, ahí. Ahí podéis verlo, que están construyendo la pasarela. Entonces, eso no es síntoma de que no haya muro. Es síntoma de lo contrario. Es síntoma de lo contrario. Buenas, Loli. Buenas. Guapo, no, buen horror. Ala, sacándome los colores la gente. Si es que... Pues aquí tenemos... Esta... Pasarela de la muerte que están construyendo. Vamos a tratar... Vamos a tratar un momento, con la ayuda de nuestro matemático de la huerca. Antonio, vente por aquí. Ayúdame, un momentico. Bueno, agarra el micrófono. Vamos a sujetar un poquitito más la tableta, que no me quede... Lo estoy metiendo hoy con una tableta. Porque esto, a veces, con el móvil... Va a terminar con una televisión de 49 pulgadas. Lo que voy a terminar es con una enfermedad que va a tener mi nombre. Porque nada más que la voy a padecer yo, ¿sabes? Que me tendrá que afectar a la garganta de tanto hablar, a los brazos de... Decía una vez un viaquingo que la enfermedad se llamará brazo de Sicilio. Igual que hay brazos de tenista, pues de tanto sujetar aquí el selfie, el palo selfie, el monopié... Porque va a haber algo... Te agarro... Te agarro por él, pero... Parazo de Sicilio. Hasta luego. Si os esperáis, vamos a mostrar la triste realidad. Vamos a ver. Mirad. Vamos a superar. Todo esto es lo que no quiere que se vea. Que están... Dicen soterrando. ¿Veis? A ver, es que a lo mejor soy yo, ¿eh? A lo mejor soy yo... Que estoy bajo tierra, pero veo las estrellas y viro el cielo. Y a lo mejor eso soy yo. A mí me parece que esto no es soterrar. A mí me parece que esto es... Algo menos que soterrar. Es aterrar. Construir una pasarela de estas dimensiones para superar un muro de 5 metros de altura que va sobre una catenaria de 25.000 voltios y hacer esta chapuza, hacerla sobre una acequia sobre una acequia. Esto no es soterrar. Esto es aterrar. Esto es asesinar en diferido. Esto es asesinar en diferido. Es como quien le pone el veneno a otra persona y muere a los pocos meses. Pues esto es envenenar al pueblo para que el día menos pensado, cuando una persona vaya al otro lado, tenga, pues lo que llamará, es un accidente. No, accidente es lo que pasa de forma inesperada, que a nadie se le ocurría que iba a pasar eso. Eso sería un incidente, un incidente provocado, un incidente que además habría sido advertido por la ciudadanía, que habría sido denunciado, porque ya está denunciado a la fiscalía. Vamos a hablar claro. Esto es matar con el dinero público. Esto es como si una persona va a tu casa, te roba con el dinero que te roba. Se compra un arma y con el arma te mata. Pero eso sí, esto es algo más sofisticado. Bueno, aquí no deja el ADN en la huella, no deja el ADN en el crimen. No dejan huella en el crimen. Y aquí la gente de Murcia no es tonta. Ahora quien diga, pues serán tontos. Bueno, pero no del todo. Bueno, Seba, estás por aquí. Te vi antes, te vi antes que decías que si ayudabas. Pues aquí estamos diciendo que esto es matar en diferido. Hay que hablar claro. Esto es un crimen, esto es matar de forma remota. Porque, a ver, esto es como cuando se le pone cepos a los animales en el campo y luego vas a mirar un cepo tras otro a ver qué animal ha caído, que también es cruel, que también es lamentable, pues el cepo es la pasarela. Y ya solamente falta que nos llamen, después de matado, que nos llamen ceporros. Venga, ahí va. Fins de mar. Pues aquí estamos mostrando lo que no se ve en la tele. Aquí lo estamos mostrando. Y ojo, tú dirás, lo está mostrando Cecilio. No, Cecilio está poniendo los medios que puede. Pero aquí estoy acompañado de Antonio. Otras veces acompañado de Claudia, Susana. Aquí mi hermanico también, que se está riendo, también es importante mi hermanico, Jesús. Es decir, aquí la gente somos los medios. Y cuando me sigues a mí, en este momento, lo que estás siguiendo es la revuelta de la huerta. Había gente que me seguía a mí, porque a mí lo que me gusta es la tecnología, enseño tecnología y mis perfiles de redes sociales, pues estaban llenos de tecnología. Y ahora nada más que están llenos de muros, de trenes, de pasarelas y de denuncias sociales. Y dirán, pues a este tipo no le gustaba la tecnología. Claro que sí, pero me gusta la tecnología aplicada al bienestar común. La tecnología que se utilice, pues para un bienestar propio, pues está bien, pero no está mejor. Y ahora, pues mira, pues hemos cambiado. Mira, saludado de Nuria, Jesús Hico. Aquí están diciendo, hola Jesús Hico. Pues esta obra es la que veis, fijaos la figura. Los agentes de la obra, se están ya conociendo aquí. Agentes de la obra. ¿Hay agente urbano? ¿No? ¿Guardia urbano? No, guardia de la obra, es la palabra. Tanta oposición para vigilar una obra aquí. ¿Te das cuenta? Bueno. Bueno, Antonio. Venga, le dejo esto a tu hermano. Es que pesa hasta el micrófono, ¿te das cuenta? No, pesa, no, pesa. Pesa. Bueno, Antonio, saluda aquí a la gente que te vea nuestro matemático huertano. Además, es muy majo, ¿eh? Muy majo. Venga, Antonio. Bueno, ya me pedí. Hasta mañana. Fins demà. Fins demà. Ahí está. Aquí podéis ver a la Jem Murciana, que, claro, como yo soy, bueno, yo soy de donde nací, donde he estado, de donde estoy y también tengo una amiga de donde estaré, de donde no sé, pero de donde estaré. Y entonces, pues, he pasado muchos años en Barcelona y eso la gente de aquí lo sabe. Y por eso muchas veces se me despiden de mí en catalán. Y nos falta decir de unido. De unido es una palabra que quiero importar de la Perona. De unido. Gracias por mucho trabajo, dice Isabel. Bueno, pero es que aquí al final todo es importante, porque mostrar esto es importante, pero si no compartís, no compartes tú, no difundes, pues esto nadie lo ve. Que estés ahí ya es un gesto también muy importante, porque viene a decir que la gente que está aquí se siente acompañada. Y yo os puedo decir que muchas veces prestamos mucha atención a que nos roban el dinero. Y decimos que los políticos nos roban el dinero. Pero lo que no nos damos cuenta es que lo que nos roban muchas veces no es el dinero, es la atención. Comenzamos a prestarles atención a los corruptos, a los periodistas, mandados y cómplices de los corruptos, a sus voceros, en lugar de prestarles atención a la gente. Dime, Andrés, dime. Que no, que quedamos el sábado. No, no, no. ¿Cómo que quedamos? Tienes que decírselo aquí a la gente. Vamos a ver. Estamos con Andrés Mora. Un luchador que todavía tengo yo aún que por descubrir más todavía. Un Yayoflauta murciano. Yayoflauta murciano. Y esta, pues Andrés sabe que esto es la cámara del pueblo. Y que, pues, él cuando tenga algo que contar y hoy lo tiene. Porque es muy importante. Y me lo decía a mí, pero no. No lo tiene que decir a todas las personas que estamos aquí. A ver, Andrés, cuéntanos qué hay para el sábado. Pues, bueno, para el sábado hay una manifestación, concentración manifestación de las personas mayores, pero en esta ocasión vamos a ir personas mayores, jóvenes y no menos jóvenes. Vamos a ir todos porque es un tema de pensiones y las pensiones nos interesan a todos. Entonces, se va a hacer una manifestación que se va a hacer simultáneamente en más de 150 localidades de todo el territorio español. Es una manifestación convocada, perdón, una convocatoria hecha por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Entonces, vamos a reivindicar con unas pensiones justas. Vamos a decir no al 0,25 porque nos parece un 0,25 miserable, indignante e insultante. Y vamos a pedir que las pensiones sean revalorizadas con el IPC. Entonces, vamos a juntarnos gente, vamos a gritar y vamos a poner un poquito nervioso a este gobierno que nos ningunea a los mayores. Quieren que nos muramos pronto. Es triste, pero yo, en ocasiones, he llegado a la conclusión de que el lema de ciertos corruptos es el pobre que vague o muera. Efectivamente, vamos a ver. Hay un dato que a mí me resulta escalofriante. Aquí en Murcia hay un estamento que se llama Foro Social. El Foro Social es una cosa de muchísimo prestigio aquí en Murcia y regularmente editan unos libros como unas memorias de lo que pasó en el año anterior. Bueno, pues en una ocasión editaron un libro que hacía la memoria del 2014 y se llamaba La otra historia de Murcia o sí, La otra historia de Murcia. Entonces, ahí dijeron que un 17% de personas mayores en el año 2014 tenían que tomar la determinación de humedicarse o comer. Evidentemente, tomaban la determinación de comer. ¿Qué significaba eso? Pues que eso deterioraba mucho su calidad de vida y su salud. Yo recuerdo, por ejemplo, durante los años que viví en Barcelona hubo un tiempo que se produjo allí algo idéntico también a lo que hizo el Partido Popular en Madrid que era el euro por receta. Luego, el Tribunal Superior lo declaró ilegal, pero los millones de euros que recogaron, pues bueno, pusieron un sitio web en el que tú, si te había guardado el ticket, pues luego ibas y claro, tenía que ir la gente, ¿no? Pero lo que sucedió fue que cuando iba a la consulta el médico, lo preguntaban ayer los médicos de los CAP, de los centros de atención primaria, venga Juan, hasta mañana y lo que me decían era, y además yo lo notaba como paciente, que había menos afluencia de gente. La gente, claro, personas, y sobre todo, personas mayores que tuviesen que pagar 5, 10 euros cada vez que fuesen a pagar su lote de medicamentos les suponía una barbaridad y algunos incluso por dignidad preferían no tomar la pastilla por no pagar el euro. Claro, pero, otro dato que te voy a dar, por ejemplo, perdón, voy a dar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. El copago aquí en Murcia es lo más gravoso que hay en relación con las comunidades que nos rodean, pero es que vamos un poquito más allá, hay 417 medicamentos retirados del sistema financiero de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que son medicamentos que tenemos que pagar a precio entero, que no tienen receta. Esos medicamentos cuando estaban en el sistema financiero de la seguridad social tenían un precio y al salir fuera lo han triplicado y hay que pagar y tengo que decir una cosa que ni son crece pelo ni crema para hebeza de la cara, son medicamentos expectorantes para el trigo sanguíneo, medicamentos que a las personas mayores las necesitamos. Sí, por ejemplo, por no mencionar el nombre, pero pomada para las contracturas musculares que son muy habituales para muchos casos el precio ha subido una barbaridad y encima está fuera de... Fuera del sistema financiero de la seguridad. Hay que comprarlo, hay que comprarlo, pero entero. Otra pincelada, una colonoscopia, una colonoscopia, yo me tuve que hacer una colonoscopia hace un par de meses y antes de hacerte previamente te tienes que hacer un lavado del intestino. Ahora si te tienes que tomar una especie de mejunje o jarabe y tal, eso vale 37 euros, eso vale 37 euros y hay que pagar euros encima del otro. 37 euros para una pensión de 600 euros, eso es un descalabro, es un descalabro. Bueno, Andrés, pues recordamos, el próximo sábado a las 12 de la mañana. El próximo sábado a las 12 de la mañana salimos del IN de Alfonso X el Sabio, iremos hasta Gutiérrez Mellado, de Gutiérrez Mellado a Puerta Nueva, de Puerta Nueva, calle Correo, de calle Correo a Avenida Teniente Flomesta. Os esperamos a todos porque las pensiones no es cosa de los mayores, es cosa de todos. Y además, quien no pueda venir también, vamos a estar ahí retransmitiendo, va a ser un día duro para mí, para los dispositivos, porque por la mañana a las 12 la marcha a favor de las pensiones dignas, a las 6 de la tarde también una concentración y no sé si marcha también a favor de la libertad de expresión. Y luego, claro, Joaquín Contreras decía, bueno, hay dos, digo, no, te olvidas la de todos los días, por la noche hay que estar aquí. Por la noche de nuevo aquí, Andrés. Venga, pues decirle muchísimas gracias y nadie, ahí nos vemos. Aquí, ahí nos vemos. Venga, Andrés, hasta luego. Pues todavía aún quedan aquí suficientes vecinos, numerosos vecinos, se están despidiendo ya Ana Jiménez, Joaquín Contreras, gente, 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 iconos, ¿no?, de esta lucha que ya lleva décadas. ¿Veis? Aquí tenemos las reivindicaciones. Y esto es Murcia, es importante, yo, mira, es importantísimo, es importantísimo darle difusión, es importantísimo darle difusión, fijaos, que estamos ya entrando, quienes conocéis estas protestas diarias, sabéis que hay un momento en la noche en los que hay más agentes que gentes y este es ese momento, ¿no? Ahora mismo la presencia policial es masiva y el asunto está que aquí la gente se va a su casa, una más cerca, otra más lejos, pero se va a su casa sin saber si después en un rato van a comenzar aquí unas crueles, denigrantes y aberrantes obras que no les van a dejar dormir o al menos le van a dificultar mucho el sueño, aparte es que es como si estuvieran, vamos a ver, si exagero me lo advertís, ¿vale? Es como si estuvieran cavando tu tumba sabiendo que tú te vas a, que te van a obligar a enterrarte mientras la cavan te están molestando y no te dejan dormir, y por una parte no quieres que la acaben porque sabes lo que va a pasar y por otra parte estás deseando que lo acaben porque no puedes descansar. Ese sería, no sé si es una exageración, pero me parece que es que es eso. Mira, aquí tenemos a Francisca, Nieves, no falláis, ¿eh? Vamos a ver si ponemos un poquito de luz que se ve aquí. ¿Eh? Lleva la pierna muy hinchada, dice Nieves, es una locura, dicen por aquí, pero no, 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 se ve, se ve, no te cabe en el calzado. Ah, digo yo, ¿dónde está Carmen? Está ahí. Están aquí las dos, dos luchadores, Carmen y Nieves, Maricarmen también, entonces la luchadora. Fijaos, qué imagen, mirad aquí, Carmen es tremenda. Maricarmen, esta mañana. Venga, eh, fijaos, esta es una, una imagen de la noche. ¿Eh? Carmen no falla, ¿eh? Carmen está aquí. ¿Eh? Si si Carmen le pone las cosas bien claras a los agentes, le dice que, bueno, ahora después le vamos a preguntar, ¿no? Pero normalmente que, claro, le pone conciencia porque tener en cuenta, tener en cuenta que, permitidme que descanse un poquito, ¿vale? Que me apoye aquí, en esta parte del muro, tener en cuenta que cada día viene un grupo numeroso de policías y cada cierto tiempo lo van cambiando, van viniendo de diferentes partes de España. Tendrá sus motivos, lógicamente será que descanse, ¿eh? También puede ser para que no empaticen con la gente, porque, claro, aquí llega un momento que puede venir un, unos policías y se dan cuenta de lo grave que es esto, de lo injusto que es y, claro, llega a empatizar y aquí, pues, los que los mandan precisamente no quieren que empaticen, sino, pues, mandarían, pues, psicólogos, ¿eh? mediadores, mandarían otro perfil de gente. Entonces, Carmen le cuenta las cositas, vamos a preguntarle ahora antes de que se nos vaya, Carmen, ven aquí. Ah, un momento, un momento, un momento, niña, a ver, un momento. Lleva aquí 185 noches por, no, tú, 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 pero por un minuto más, 185 noches y un minuto más, un minuto. Mira, vente, vente, caminando, caminando te pregunto. Vamos a ver, ¿qué quiere ver? Vamos contigo, mierda, fíjate. Mierda, vamos contigo, mierda. Eso es lo que quiero preguntarle. Dice que, que qué pasa, que no se oterran, que se están riendo de todo, de ustedes y de nosotros. Claro, ¿no? Se están riendo de ustedes y de nosotros. Pero yo no voy a decir nada ahí, por Dios. Sí, sí, esto está en directo, esto lo voy a decir. No, no, ¿cómo que no? Yo no digo nada de eso, hombre. Vamos a ver. Sí, señora, ¿y se hacen ustedes muy bien? ¿Son andaluces? Sí, son malagueños. Son malagueños, ¿no? Sí. ¿Hacen ustedes muy bien? Dice, pero eso que, digo, esto es de la laera que ven, y dice, anda, cogiéndole cago, hay un teléfono que tienen ustedes. Dice, a nosotros no hay chigüé, a nosotros no nos han dado las contestaciones, no se lo han pagado, ¿viste? Uy, Cecilio, que me va a agachar esta noche. No, 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 si nada más... Si tengo el diente mellano, quiero salir con el diente mellano, ¿eh? Que sí, sale muy guapa, pijo. Lo que pasa es que quiere que te lo diga. No, 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 yo no estoy, yo creído en esa... No, no, pero tú tienes un chúcar, es malo, tú lo sabes. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que te estoy haciendo? Pues por poner look, están ahí... Poniendo la cinta nueva. Están ahí, claro, la gente os está viendo a oscura y todo, están aguantando porque les interesa y os envían corazones y todas las cosas. Corazones nos envían de aquí. De aquí, corazoncicos. Si tengo yo para ir un... Corazoncico, mira, se diferencian. Me suben corazones, pasa que yo ya no sé si tendré mucho. Claro, mira, mira, mira ese corazón, es un montón. Entonces, a ver, ¿qué te estaba diciendo? Salud. Que no pasaba que... Que no pasaba que estamos aquí todavía aquí retenidos porque... Pues le hemos dicho que estamos... Están poniendo la pasarela, fija. Están poniendo la pasarela y que a mí me da temblor y me da angustia en las que se miran para la pasarela. ¿Eh? Eso no está aquí ya. ¿Quién? Eso no está aquí ya. Bueno, no, no, dice que no. Esto vino hace tres días, ¿no? No lo sé. Eso no son los mismos que... Entonces, para que me pregunte ¿qué va a pasar ustedes con...? Pues entonces son otros. Con otros. Con otros. Tacica, ven para acá. Ven para acá, apoya tú lo tuyo, ven para acá. Por favor. Mira, yo te mando muchos recuerdos a todas mis amigas y mis amistades que me siguen y me ven. Claro que sí. Muy bien. Muchos besitos a todos. A esta cosa con el pelo, así que graciosísima. ¿Quién es? Mi amiga que vive por aquí. No. Muchos recuerdos y muchos besos y no reírse cuando me veáis. No, que no. Está dando corazón. Mira, aquí te dicen grande, te están diciendo. Grande. Grande que la Carmen, ¿no? Sí, te están dando un montón de corazones. Vaya. Soy una luchadora tremenda, ¿eh? Soy una luchadora tremenda. ¿Qué se dan los guardias? Venga, vale. Ah, no, no. No, no. Esto, veremos a ver si hoy hay obras, ¿eh? ¿Ayer hubo obras? Y... Y había dos personas deteniendo por internet que se voy a ver. Claro, se estuvo viendo. Hay que estar atentos a Facebook, a Twitter, a Periscope, a todo. Pues ya sabéis lo que hay, entonces. ¿Van a poner las cosas en condiciones? ¿En condiciones van a poner las cosas? Las barras se vienen hechas. Trabajar de noche. Cinco intentos tuvieron ayer que hacer para poner unas vías. Una vías de esas, un hierro. Se escuchaba, Paco, Paco, a la tercera, ¿eh, Paco? Y luego, Paco, a la noche, ¿es que están haciendo chapuzas? Se escuchaba. Pero de noche trabajando, ¿dónde se ha, a las dos de la mañana y se ha visto eso trabajar de noche en una vía? Cuando pasa una acequia por ahí abajo, que va a caer, va a salir un terremoto y va a caer todo para abajo. Y se va a hundir hasta la vía. Y como hayan desgracias personales, luego se echarán la culpa uno a la otra. Lo que me da esta es que no pasa cuando caiga el puente. O sea, como caiga el puente va a haber más de una desgracia. Ahí. Porque dice que está muy bien hecho todo. ¿Qué hacen? Que están puestos en paz. Porque han quitado los fogones. No sé si se oye, le está explicando. Venga. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues aquí tenéis Murcia en directo, ¿eh? Murcia en directo. Desde antes de las 8, hoy lleva aquí la gente, ¿eh? Si son las 11 menos cuarto casi, imaginaos la cantidad de horas en este centésimo, octagésimo, quinto día seguido de protesta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta imagen? Mirad. Aquí tenemos, aquí tenemos las gentes. Aquí. Aquí en la clínica también. Hay unas pocas gentes y en la otra clínica, y aquí tenemos los agentes. Y aquí tenemos los agentes. Fijaos, ¿qué imagen? Fijaos, ¿qué imagen? Fijaos, ¿qué imagen? Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. ¿Qué crees que son los que no se ven? Pero os digo, Murcia en este momento, ¿qué queréis que diga? Que si esta mañana ha amanecido con policías con sus fusiles, pues esto ya es alerta roja. Yo, a la que tenga salud y pueda venir, vengo rápidamente. A la que tenga salud y no pueda venir y otras personas retransmitan, os comparto rápidamente. Así que yo os digo, si quieres estar al tanto, porque esto no lo van a contar los medios, pues una manera de canalizarlo es a través de esta cuenta, Cecilio Océan, puedes buscarlo en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas partes. En Twitter, también hay muchísimos vecinos que publican con el hashtag a las vías, con el hashtag soterramiento ya, con el hashtag Murcia libre de muros. Pero la manera que los vecinos tienen, sobre todo, estar al tanto es seguir a la gente en Periscope y a la que una persona retransmite se comparte. A la que una persona retransmite se comparte. Bueno, nos vamos a despedir y vamos a pedirle aquí que nos muestre esta pancarta y nos vamos a despedir con esta pancarta. Muestra aquí la pancarta para que nos despedamos con ella. Ponte aquí. Bueno, aquí tendríamos cachondeo para horas, ¿eh? Tendríamos cachondeo para muchas horas, pero... Madre mía, la fuerza que tiene la gente, estoy yo agotadísimo. Ánimo de Cataluña. Igualmente, igualmente, que allí también la que está cayendo, la que está cayendo. Así que tampoco mucho ánimo porque hace falta allí también mucho. ¿Eh? Hace falta allí también mucho. Pues... Vamos a la pantalla de segundo. Fins demà. O... Aquí está la zona de la policía. Otro momento. En cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento puede conectar de nuevo, ¿eh? Así que aquí ya se veis. Murcia, 185 días seguidos, contra el muro. Están construyéndolo a pesar de que la gente no quiere muro. Están enviando una presencia policial impresionante. Esta mañana también, armados con sus fusiles. Y la gente, que aún así, se sigue echando cada día a la calle. Ya sea con impotencia, con rabia, con indignación, pero siempre de forma absolutamente pacífica. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Se están esperando que nos vayamos para entrar en el camión. Y aparte, los policiales no se mueven de allí. Claro, pero se mueven. Ya se queda... ¡Qué ruido! ¿Aprote de ser la obra? ¿Quién hace vigilante de seguridad? Los de... Los de adiós y escondidos detrás. El de adiós y... Los de adiós.